La encuesta continua de empleo registra datos históricos. El desempleo llegó al 12% según el estudio de la Universidad Nacional, es decir, 294 mil personas están sin trabajo. Según los expertos, aumenta porque hay más personas buscando trabajo. Hay más mujeres y más jóvenes que anteriormente no estaban buscando trabajo y que ahora sí lo están haciendo. O sea, por diferentes razones habían decidido que ya no iban a trabajar, estaban dedicados a otras actividades, por ejemplo, los muchachos probablemente en estudios, las mujeres estaban encargadas de labores domésticas y la situación económica los ha llevado a ponerse a buscar trabajo. En el año 2017 el desempleo alcanzaba a las 200 mil personas y ahora son 294 mil. De estas, 34 mil tienen más de un año sin trabajo. La economía no ha crecido más allá del 3%, entonces ese fuerte incremento en la demanda de trabajo generó este aumento en el desempleo. Pero, ¿qué nos preocupa por otro lado? Bueno, aumentó la cantidad de personas desempleadas, pero también aumentó la cantidad de personas ocupadas en el país. Aunque la cantidad de personas ocupadas crece, la situación preocupante es que se están dedicando a la informalidad. Es por eso que vemos que actualmente 169 mil personas más están dedicadas al empleo informal. Para un total de 971 mil 366 personas, la mayoría son mujeres. Todas las mujeres ocupadas, las que están en la informalidad son cerca del 50%, entre los hombres es cerca del 42%. Entonces, en realidad sí hubo un aumento en la informalidad, pero esto significa una reducción en la calidad del empleo. Básicamente lo que está ofreciendo es una opción de trabajo con menos problemas para poder emplearse. Vea que, por ejemplo, estamos encontrando que de las personas con 60 años o más, un 70% de este grupo de población está trabajando en el sector informal. Estas personas, las personas mayores, si van al mercado formal de trabajo a buscar empleo, no lo encuentran. Según la encuesta de Economía de la Universidad Nacional, la cantidad de jóvenes desempleados incrementó en 44 mil, para un total de 126 mil jóvenes entre 15 y 24 años sin trabajo. Estos datos que analiza hoy la Universidad Nacional reflejan una realidad que estamos viviendo a nivel social, a nivel de las carreras que estamos estudiando y las que deberíamos estar estudiando por la demanda que hay, y a nivel incluso de la diferencia que sigue existiendo entre hombres y mujeres. Son datos que vale la pena analizar en profundidad, y por eso invitamos hoy al set de noticias Repretel, a la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, que muy amablemente nos hace el favor de acompañarnos para intentar desglosar estos datos. Roxana, empecemos hablando por el envejecimiento de población, que ustedes lo ponen como un aspecto que llama mucho la atención como parte de este informe. Cada vez hay más personas mayores de 45 años en nuestro país, y es la fuerza laboral que también tiene problemas para colocarse. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros en realidad lo que hicimos fue un análisis de la encuesta continua de empleo que trimestralmente publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Bueno, y encontramos algunos aspectos muy importantes con respecto al tema del envejecimiento de la población. Para nosotros es fundamental, ya hace unos días también se publicó un informe relacionado con ello, y es que si nosotros dividimos la población en grupos de edad, el grupo de edad de 45 años y más ha venido ganando peso dentro de la población. Y cada vez más personas mayores de 60 años están saliendo del mercado de trabajo. ¿Qué significa? Que están presionando sobre los programas de seguridad social, dentro de ellos el tema de pensiones. Muchas de esas personas no han cotizado por una pensión y están presionando para obtener una pensión del régimen no contributivo. Y además, una menor cantidad de personas están, digamos, la tasa de natalidad ha venido bajando. Entonces, cada vez es más difícil que la población activa, por así decirlo, cumpla las expectativas del mercado con respecto a las necesidades para poder atender a la población mayor. Me refiero a que hay menos personas cotizando, que a ellos tenemos que sumar la informalidad, que ha venido creciendo y hay más personas haciendo uso de los recursos de la caja. Entonces, es importante considerar este tema, tanto a nivel de los programas de seguridad social como la estructura de la población. Cada vez los hogares van a tener también una mayor cantidad de personas dentro de sus hogares, adultas mayores, que van a tener que atender. Y muchos de los problemas que se pueden generar es que generalmente son las mujeres las que deben atender a esta población. Y esto contrasta también, Roxana, con el hecho de que el desempleo juvenil está creciendo, ¿verdad? Esa fuerza laboral que debería venir a ir reemplazando a la fuerza que ya va saliendo de trabajar, está creciendo en el desempleo. Cada vez más les cuesta más encontrar trabajo. Si ustedes señalan, una de las causas también, la gran cantidad de personas con títulos universitarios que no están logrando colocarse. Incluso leía acá 40.9% de áreas sociales, ¿verdad? Hemos venido hablando sobre el tema del montón de carreras que se siguen estudiando y que no encuentran empleo. ¿Cómo valoran ustedes ese contraste entre la población de más de 45 y también los jóvenes? Sí, efectivamente. Es interesante observar cómo en el último año, del total de personas que salieron a buscar trabajo, que es cerca de 259 mil personas, el 25% son jóvenes y muchos de esos jóvenes son de edades de entre 18 y 24 años. Y de este grupo, una gran cantidad de personas son jóvenes que tienen estudios universitarios que no han terminado o no han logrado obtener su título. Encontramos que la tasa de desempleo de esta población es del 21%, o sea, de los jóvenes o de personas que tienen estudios universitarios que no los han concluido. ¿Por qué es tan alta esta tasa de desempleo? Bueno, posiblemente las expectativas de esta población son mayores a los empleos que se pueden estar generando e incluso los ingresos, ¿verdad? Tal vez no están dispuestos también a obtener algún empleo que no se relacione con su especialidad o que tenga ingresos muy bajos. Y por eso podemos ver también una gran cantidad de jóvenes en las ferias de empleo, ¿verdad? Que por lo general, en este momento, la tasa de presión general ronda el 41% en los jóvenes. ¿Qué significa? Que entre los jóvenes que están desempleados más los que están ocupados, que quieren buscar trabajo, eso es una presión enorme sobre el mercado. Y esto también podría estar contribuyendo a una caída en los ingresos promedio de la población, que de hecho es uno de los resultados que nosotros vemos en el informe. Eso también lleva a todo el tema de la informalidad que ustedes abordan también en su análisis, ¿verdad? Creció bastante para las mujeres, 6 puntos porcentuales, para los hombres 1.9, pero es considerable sobre todo el rango de mujeres y de mayores de 45, ¿verdad? Que optan por crear sus propias fuentes de ingresos. Sí, efectivamente. De la gran cantidad de desempleados, que es cerca de 90 mil personas que se sumaron al desempleo en el último año, muchos de ellos son mujeres, la mitad son jóvenes, ¿verdad? Y una gran parte son personas de 35. En el caso de las mujeres, son personas de 35 años y más que posiblemente se vieron obligadas a salir a buscar empleo por alguna situación particular de la familia, alguno de los miembros del hogar ha perdido empleo o incluso la situación económica ha sido difícil, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, que muchas familias se han endeudado tanto que los ingresos que perciben ahora no son suficientes. Entonces, más miembros de la familia deben buscar empleo, ¿verdad? Y muchas de ellas son mujeres que se están incorporando al mercado laboral. De hecho, en el último año, de todas las personas que salieron a buscar trabajo, el 64% son mujeres. Y significa entonces que son ellas las que están buscando activamente un empleo. Pero un dato muy importante es que si nosotros tomamos todas las personas que en el último año se sumaron al empleo, es decir, que encontraron un trabajo, nueve de cada diez lo hizo en el sector informal. Y si sabemos que el 70% de esas personas son mujeres, estamos hablando que está bien, hemos incentivado mucho que las mujeres... Emprendan. Emprendan o se incorporen al mercado laboral, pero lo están haciendo en condiciones de precariedad, ¿verdad? Emprendan trabajos informales, de baja calificación, de bajos niveles de ingresos. Y contrasta además esta realidad las que sí están en una empresa que la brecha salarial sigue creciendo entre hombres y mujeres, ¿verdad? Así que son o somos las que buscamos más empleo, pero continúan también esas diferencias que hay que resolver. Son datos muy interesantes, Roxana, y por supuesto que da para analizarlos muchísimos, pero bueno, empiezan a verse también ya la respuesta por parte de instituciones con el tema de mayores de 45. Ya hemos visto en las últimas ferias de empleo que empiezan a surgir opciones para que estas personas puedan tener trabajo. Y con el tema de las carreras que están estudiando nuestros jóvenes, ya entidades como CONAPE también hacen sus llamados de atención. Este es el informe de situación actual y tendencias de empleo en Costa Rica que presentó hoy la una. Por supuesto a las 7 de la noche tendremos más detalles sobre todos estos datos. Roxana Morales es economista de la Universidad Nacional. Le agradecemos muchísimo su compañía. Ve acá en el set de noticias Repretel. Y vamos a continuar con más.